Una pregunta que quiero que todos en casa se hagan. ¿Qué tienen en común dos franquicias videojugabilísticas como Silent Hill y Fatal Frame? No se compliquen demasiado con la respuesta. Quiero que lo analicen de manera básica. ¿Qué tienen en común dos juegos como Silent Hill y Fatal Frame? Simple, son títulos de horror. Pero el que compartan eso no los hace iguales. Estas dos sagas son distintas entre sí como también lo son Resident Evil y Clock Tower. Lo anterior dicho nos lleva entonces a una conclusión lógica. Hay distintos tipos de horror. Y entre los más comunes están. Horror de impacto o como se le llama a sus muy efectivos civiles de internet, Screamers. Y el horror psicológico, ese que te perturba poco a poco logrando meterte miedo hasta que, criollamente hablando, tu mente se vuelve un culo. En mi opinión personal, aunque el horror de impacto haya cambiado para siempre la forma en que yo navegaba por internet desde el primer Screamer con el que me topé, prefiero por mucho el terror psicológico. El cual, por ejemplo, la saga Silent Hill emplea muy bien. ¿Por qué? Simple. Simple, porque lo considero más completo y más profundo. El temor que sientes dura más que el de un susto sorpresa, te remueve más la cabeza y te deja pensando más tiempo. Meditar sobre esto me dio la idea de hacer un video en el que mostrara las 5 escenas más perturbadoras de los videojuegos, según mi punto de vista. Como siempre digo, si tienes una opinión, puedes dejarla en la caja de comentarios de abajo. Abróchense los cinturones. Espero que este pequeño viaje sea de tu agrado. Número 5 Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, no es un juego de horror, pero demostró que se puede meter miedo sin una temática visceral. Y es que la ciencia ficción también puede perturbar, en especial si se echa mano de giros de tuerca en la trama que no te esperas para variar. Está claro que el creador de la saga y director del juego, Hideo Kojima, es un genio. Por lo tanto, él, junto a Russell Utley, el segundo director, lograron, por medio de varias llamadas de Kodak, convertir la vida del personaje principal, Raiden, en una espiral directo al infierno. Solo hicieron falta un par de llamadas para que todo lo que él creía, todos en quienes él confiaba, e incluso las personas por las que él se pensaba amado, fueran siempre una gran mentira. Y la genialidad de los directores videojugabilísticos anterior mencionados es que logran que tú te sintieras partícipe de la trama. Pero el problema aquí no se trata de una gran traición ni una gran... La gran mentira, el problema aquí es que todos esos personajes que tú creías que eran buenos, no solo se presentaban como los verdaderos villanos del juego, sino que te lo mostraban como verdaderos monstruos. Se usaron recursos geniales, voces siniestras, diálogos confusos e incluso se rompió el cuarto muro de manera mucho más espectacular que en el juego antecesor a este. Raiden, despegue el console de juego ahora mismo. ¿Qué dijiste? La misión es una falla. Corta el poder ahora mismo. ¿Qué pasa con ti? No te preocupes, es un juego. Es un juego como lo usual. Te destruirás tus ojos, jugando tan cerca a la televisión. El resultado, por más de media hora no tenías armas, estabas de hecho desnudo y además no sabías que estaba pasando. Lo único que sí sabías era que algo andaba terriblemente mal en el fondo de todo. Mi número 5. Las escenas de códec de Metal Gear Solid 2. Número 4. Doom 1 fue un título que dio mucho de qué hablar. En primer lugar fue lanzado en una época en la que se creía que los juegos de video le iban a pudrir la cabeza a la juventud. No en balde, apareció el mismo año que Mortal Kombat. En segundo lugar fue durante un tiempo el videojuego más sangriento del mundo. Superó al antecesor de la misma compañía en muchos aspectos. Mejores gráficos, mejor música, mejor jugabilidad y muchas más cubetas, piscinas y camiones cisterna de sangre, tripas y vísceras. Doom no es un juego que asustaba. Aunque realmente eso depende del jugador y yo soy de respetar el punto de vista ajeno. Pero para mí caí en la categoría de ser visualmente muy saturante y bastante perturbador. Quizás fue la edad en que lo jugué, pero las imágenes se han quedado conmigo más de una década. ¿Qué era lo perturbador de Doom? El tercer episodio del juego, Inferno. Los últimos niveles. Donde podías ver toda clase de horrores que iban desde lo siniestro hasta lo asqueroso. Gente empalada. Miembros amputados colgando de cadenas del techo. Grandes monumentos hechos con huesos humanos. Paredes con relieves demoníacos. Paredes forradas con carne humana. Estructuras hechas con costillas humanas. Almas torturadas. Y gente víctima de torturas horribles. Era una excelente representación infernal. Y a veces pasaba que cuando llevabas horas jugando, te ibas a la cama con la cabeza muy cargada. Y no solo por estar mucho tiempo expuesto ante un monitor. Por eso, merece un lugar en mi top personal. Número 3. Muchas personas me han preguntado si a mí me parece bien el cambio que representó la cuarta parte de esta. La franquicia de survival horror más conocida del mundo. De hecho, irónicamente dejó de ser un survival horror. Pero ese no es el tema que nos ocupa. De lo que quiero hablar es de un monstruo que en mi opinión, por más survival horror que fueran los primeros tres títulos de la saga, y por mejores gráficos y efectos que haya tenido Resident Evil 5, no superaron por mucho el ejemplar que salía en este juego más orientado a la acción. ¿Te acuerdas de este sonido? Oh, sí. Para mí uno de los monstruos más atemorizantes y odiosos con los que he tenido el disgusto de pelear. Capcom hizo muchas cosas bien en Resident Evil 4, pero los regeneradores y sus colegas de rango superior, los Iron Maiden, pusieron la cerecita sobre el pastel. Cada vez que uno de estos monstruos aparecía, el jugador cagaba ladrillos. Yo no fui la excepción. De hecho, estas criaturas tienen todo lo que un monstruo necesita para ser terrorífico. Aspecto horrible, difícil es de matar, y no había forma de pensar que la muerte que te propinaban no tuviera pinta de ser muy dolorosa. En pocas palabras, el maestro Geiger estaría orgulloso. Número 2 Yo he tenido muchos momentos memorables con la saga Silent Hill, una de mis franquicias preferidas de los videojuegos. Y me tendrán que perdonar todos, pero aquí yo tengo un gusto muy particular, pues mientras que la mayoría tiene al primero, al segundo y al tercero como sus favoritos, el que a mí más me ha gustado es Silent Hill 4, Terrumbe. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente, o mejor dicho, lo objetivo. Para mí la escena más aterradora está en Silent Hill 3, pues ya que como estos juegos siempre se caracterizaron por ser horror psicológico, el gato al agua se lo lleva a la escena del cuarto del espejo. Los veteranos de la saga ya saben de qué estoy hablando. Para entender bien esta escena y apreciarla, tienes que haber jugado el juego, y prestar mucha atención porque no cualquiera. Lo que hace tan especial a la saga Silent Hill es que todo tiene significado, por lo que a justo derecho se sabe que sus historias son buenas. Pero esta escena en particular puede disfrutarse sin ser entendida. Solo imagina que has estado más de una hora en un hospital siniestro, que las cosas se están poniendo progresivamente peor al estilo ya típico de documentales de horror falsos como La Bruja de Blair, Rec o Paranormal Activity, y que finalmente sucede esto. El cuarto de los espejos en Silent Hill 3 se ha convertido en una de las escenas más poderosas y bien conocidas de toda la saga, y por ello merece el puesto número 2 en este video. Número 1 Siempre me ha gustado dar sorpresas en los primeros lugares de todos mis tops, y esta no va a ser la excepción. Suelo hacer esto porque a esta altura del video citar un juego como Fatal Frame u otra vez a Silent Hill sería muy barato de mi parte, ya que todas y todos esperan que eso sea exactamente lo que haga. Yo prefiero buscar opciones alternativas que den un revolcón, pero que a la vez merezcan estar en el primer lugar. En esta ocasión voy a citar una experiencia personal de mi largo historial con los juegos de video. El hombre cerdo de Manhunt El hombre cerdo es un experimento genético muy sucio y muy primitivo fundado por un millonario director de cine con una vocación secreta por el snuff, que funge como villano del juego. Toda esta escena tiene un aire reminiscente a las películas de Rob Zombie y un aire a directores de cine italianos de los años 70, como por ejemplo Pasolini, quienes se caracterizaron por hacer films de horror que eran catastróficos para la salud mental. Solo que como esto es un juego de video, tú te involucras 10 veces más porque controlas a un personaje. Manhunt es una pequeña joya de Rockstar, y si sabes alguito de juegos, entonces conocerás su rango. Por lo tanto, créeme, esta parte del título cumple con la función que ellos se propusieron, ser terrorífica. Lo peor de Pigman es que no sabías dónde estaba. En este juego no tienes código ni mapa, te tenías que guiar por los sonidos, los cuales eran los asquerosos ruidos y ronquidos que hacía este impresentable ser. Era algo muy dramático y muy bien logrado, pues el escenario donde lo debes confrontar es un laberinto, y el personaje en cuestión es tan letal, que el solo hecho de que se te fuera a aparecer tras cualquier esquina y te persiguiera con su cierre eléctrica, te ponía todos los pelos del cuerpo como escarpias. Es de lejos uno de los momentos más tensos que yo he experimentado, con un videojuego. Muchas gracias a todos por ver. De corazón espero que esta noche sueñen que están hablando con el coronel Campbell por Kodek, en el infierno de Doom, perseguidos por regeneradores, mientras escapan del hombre cerdo frente a un gran espejo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Y por ello merece el puesto número 2 en este video. Perdón. Uh, gracias a Dios por la magia de la edición. Uh, mía. No. Jesús. Uy. No. No. Él no. No.